Quejas ciudadanas indicaron que el cementerio municipal de Progreso se ha convertido en un basurero, pues en una de las puertas laterales del panteón se han estado acumulando bolsas de desperdicios. Según comentaron los vecinos de la zona, la problemática ha sido constante, ya que la basura se acumula y tarda un tiempo para que el ayuntamiento realice la recolecta en el lugar. Si bien vecinos indican que en gran parte de la problemática es causada por los propios ciudadanos, que sin tener conciencia del espacio público dejan su basura, también indican que los propios encargados del cementerio no hacen nada por evitar que se acumule tanta basura. Los progreseños también mencionaron que el panteón sigue en condiciones decadentes, ya que aún hay partes rotas y hierba creciente, además de la basura que continúa acumulándose sin que el ayuntamiento intervenga en el espacio. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.